Hola amigos esta vez un nuevo video esta vez los cuidados del pez Salminus Brasiliensis recuerden que todos los links de información y videos utilizados están en la descripción. Clasificación científica Reino, Animalia, Orden, Characiformes, Familia, Characidare, Salminus Brasiliensis. Especie de peces de la familia Characidae en el orden de los characiformes. Alimentación exclusivamente piscíboro. Habitat. Los adultos viven en aguas de corriente fuerte. Los juveniles prefieren aguas más tranquilas con fondo doloroso. Reproducción para la reproducción remonta la corriente en la migración llamada piracema a lo largo de los meses de octubre y noviembre. Varios machos siguen a cada hembra, cortejándola. En el ritual de cortejo los ejemplares saltan, despegándose del agua en una imagen distintiva. Fecundidad. La fecundación es externa, depositándose desde 200.000 hasta 350.000 huevos en una puesta. Distribución geográfica se encuentran en Sudamérica. Cuencas de los ríos Paraná, Paraguay, Uruguay, y de la laguna Laguna. Dos patos características S. Brasiliensis es un pez de cuerpo salmonoide, robusto, moderadamente comprimido lateralmente. Los ejemplares registrados de mayor tamaño rondaban en 1,10 metros y 25 kilogramos de peso. La cabeza es grande, hasta un cuarto del largo total, de forma aproximadamente cónica con el frente superior oblíquo. La boca alcanza aproximadamente la mitad de la cabeza, y muestra dientes fuertes de forma cónica. Los ojos son pequeños, y están ubicados en posición retrasada. Los opérculos son de buen tamaño, presentando estrías radiales. El abdómen es largo. La aleta dorsal se ubica hacia la mitad del dorso. La adiposa es casi inexistente. Las ventrales se colocan tangencialmente por delante de la inserción de la dorsal, mientras que la anal está próxima a la caudal, que es poco lobulada, con los radios medios elongados. El pedúnculo de la cola es potente y robusto, como corresponde a su hábito de veloz nadador. Está recubierto de escamas grandes, algo mayores junto al pedúnculo caudal, amarillo anaranjado en el opéculo, con el dorso ligeramente más oscuro y con reflejos verdosos, y el vientre plateado o blanquecino. Cada escama en el flanco presenta una pequeña mancha de color pardo oscuro. Las aletas son anaranjadas, con un reborde de color carmesí. Una mancha negra faja el extremo de los radios caudales. Comportamiento S. Brasiliensis es un voraz predador. Habita las fuertes corrientes que se forman en bajíos pedregosos o desembocaduras de afluentes, donde su superior musculatura le permite maniobrar con más facilidad que sus presas, en general otros peces, y atacar cuando este está inerme en la corriente. Migra regularmente a lo largo de los ríos de su medio siguiendo a sus presas favoritas, en especial al sábalo, Proxilodus lineatus. Otras especies que captura son la boga, Leporinus octucidens, el bagre, Pimelodus spp. Para Pimelodus valenciennesi, y la palometa, Serrasalmus marginatus, así como crustáceos del género Macrobrasium. Para la reproducción remonta la corriente en la migración llamada piracema, a lo largo de los meses de octubre y noviembre. Varios machos siguen a cada hembra, cortejándola. En el ritual de cortejo los ejemplares saltan, despegándose del agua en una imagen distintiva. La fecundación es externa, depositándose hasta 200.000 huevas en una puesta. No cuidan las huevas, depositadas en sitios correntosos, de las que tras una incubación de un día eclosionan los alevines, de unos 5 milímetros de longitud. La madurez sexual se alcanza en el segundo año para los machos y el tercero para las hembras. Los especímenes inmaduros se alimentan de protistas y luego de crustáceos e insectos. Pueden alcanzar los 14 años de edad. Acuario. Además de la evidente necesidad de alojarlos en un gran acuario de más de 180 galones, también necesitan una buena filtración, ya que su dieta puede ser desordenada. Nos gustan los filtros externos grandes como el filtro externo Marine Land C, 530 de 150 galones adecuado para acuarios de más de 150 galones. Necesitarás dos de estos al menos para un acuario tan grande. Agua. Presta especial atención a la calidad del agua. Se debe lograr una temperatura de 24-28 grados, KH6, 20, un PH6, 0 hay 8 minutos, 0 segundos. Usa un buen kit de prueba de PH para establecer cuál es su PH que lo ayudará a controlar mejor los niveles. Pesca el dorado se busca en las aguas de fuerte corriente donde este acecha a su presa. El momento ideal es entre mayo y agosto, cuando los ejemplares tienen mejor tamaño antes de emprender la fatigosa migración para la cuesta. Se practica sobre todo la modalidad de pesca de espera embarcado, con carnada de fondo o de flote. Entre los principales reservorios pesqueros se cuenta la localidad correntina de Paso de la Patria, donde anualmente se celebra el Festival de la Pesca del Dorado. Conservación en el 2005 la ley no 26.021 del Congreso de la Nación Argentina declaró PEC de Interés Nacional al Dorado. Reglamentada por el Decreto No 381-2005, la ley ratifica una iniciativa de la Secretaría de Medio Ambiente, que buscaba potenciar la conservación de la especie, amenazada por la pesca comercial y la construcción de represas que interrumpen sus flujos migratorios. La pesca declarada de dorado alcanzó las 200 T anuales durante los años 1980, cita requerida provocando una merma significativa en las poblaciones. La reposición de las mismas se dificulta por los obstáculos erigidos a su migración reproductiva, sobre todo por la represa de Yakiretá. En esta se preveían cuatro elevadores para facilitar el tránsito de los peces río arriba, pero solo dos se han construido, y uno de ellos no se encuentra en funcionamiento. Cita requerida la imposibilidad de desovar en el sitio adecuado arrastra a los adevines río abajo antes de que estén preparados para enfrentarse a las condiciones que esto les impone, y provoca una mortandad generalizada entre los mismos. Los proyectos de conservación incluyen la potenciación del reservorio de los esteros de Liberá, que proporcionan un buen hábitat para la siembra de juveniles de bicipactoría. El principal rival en esta zona para los ejemplares inmaduros es la palometa, presente en exceso por la falta de su predador natural, el yacaré, caimán yacaré, celacirostris, afectado por la caza furtiva. Esperando que el vídeo haya sido de tu agrado me puedes apoyar con un like y suscribiéndote al canal, se despide Aquarius Go. Recuerda que contamos con un grupo de Facebook el link al enlace al grupo está en la descripción ahora sin todo. ¡Suscríbete al canal! Gracias.